Les saludo con gusto. Soy el padre César de la Vega Zúñiga. Nací el 2 de febrero de 1972 en San José, Turbí de Guanajuato. Fui ordenado por la imposición de las manos de nuestro obispo emérito, don Mario de Gasperín, Gasperín, el 16 de octubre de 1997. He ejercido mi ministerio sacerdotal en la parroquia de Santa María de la Asunción de Quisquiapan, recién ordenado, hasta el 2001. De ahí, nuestro señor obispo me pidió colaborar como vicario también en la parroquia de Santo Tomás Apózol, en Tierra Blanca, Guanajuato, de 2001 a 2003. De 2003 a 2006, colaboré en la diócesis de Cuernavaca con el señor obispo don Florencio Olvera Ochoa, en paz descanse. Regresando de la diócesis de Cuernavaca, estuve también como vicario en la parroquia de Santa María, en la Mialco de Bonfín. Y nuestro señor obispo, don Firencio López Plaza, me pidió colaborar con él aquí en la parroquia de Santiago Apózol, en Calpan de Cerro, donde me encuentro desde el 30 de abril de 2020, a esta fecha. Algún acontecimiento que ha marcado mi vida sacerdotal, más bien quisiera decir que es una gratitud a Dios nuestro Señor, porque siempre ha sido misericordioso conmigo, siempre me ha mostrado su misericordia a través del perdón de mis pecados. Él también ha sido generoso al mostrarme su amor en todas y cada una de las parroquias donde se me ha pedido colaborar, tanto aquí en la diócesis de Querétaro como en la diócesis de Cuernavaca. Por eso podría decir que estoy agradecido a cada momento de mi ministerio sacerdotal por la misericordia de Dios, por el amor que Él siempre me ha mostrado. Que Dios nuestro Señor nos bendiga y me siga encomendando a sus oraciones.